Esta rolita va para toda la banda de rock and rolleros incomprendidos, más o menos suena así. Mi novia no me quiere pelar, siempre me manda a trabajar. Mi suegra me quiere pegar, dice que soy un hogazán, pero ellas no saben que de la colonia soy el más galán. El fin de semana, a todas las fiestas, me quieren invitar. Oye nena, tú sabes que soy un supertrudote. Oye nena, tú sabes que soy un borrachote. Oye nena, tú sabes que soy un supertrudote. Oye nena, tú sabes que soy un supertrudote. Oye nena, tú sabes que soy un supertrudote. Pero que esté de enfriar, que la cerveza esté de enfriar. Oye nena, tú sabes que soy un supertrudote. Oye nena, tú sabes que soy un supertrudote. Oye nena, tú sabes que soy un supertrudote. Un super crudote Oye nena Tú sabes que soy Un borrachote Oye nena Tú sabes que soy Un super crudote Oye nena Tú sabes que soy Un borrachote Un borrachote Un borrachote Un borrachote Un borrachote